Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El tiempo empezó a empeorar por la tarde. Y esto a pesar de que el final de marzo estaba en el calendario. Esto sucede, especialmente en las latitudes del norte. Al principio se levantó un fuerte viento que amenazaba con convertirse en cualquier momento en un auténtico huracán. Los árboles se doblaban y gemían bajo el embate de los elementos, resquebrajando cortezas mutiladas y perdiendo ramas rotas con el viento. Luego, la nieve se unió a las ráfagas de viento. Al principio, pequeña y espinosa, como cereal. Y cuando se hizo más atrevida y ganó fuerza, cayó ya grande, del tamaño de la palma de un niño. Cristina miró alarmada por la ventana. Vaya, mira, mañana barrerá hasta el tejado. Ni siquiera podré ir a trabajar. No, mamá. No será así. Ahora de nuevo, la tormenta de nieve rugirá, rugirá y se calmará. Y si no, Marco y yo despejaremos el camino rápidamente por la mañana. Dijo Augusto en voz baja, acercándose por detrás. Cristina se dio vuelta y revolvió el cabello rebelde de su hijo de seis años. Vamos, ¿para qué levantarse antes del amanecer? Punto. Tienen que dormir. Puedo manejarlo yo misma, no por primera vez. Augusto miró a su madre con duda. ¿Realmente podría resolverlo por sí misma? Bueno, esto está en el patio. Pero afuera habrá el doble de nieve. No es un hecho que pueda salir. Augusto se acercó a la segunda ventana y levantó la cortina. Eh, era demasiado vago para cerrar las contraventanas por la noche. Ahora el viento se llevará todo el calor. Los Marcos son viejos. Hay huecos gruesos como un dedo. Él y Marco, por supuesto, los aislaron con algodón de una vieja chaqueta acolchada. Pero no sirve de mucho. Mira, Papá Noel se ha vuelto loco. Tira nieve en paquetes, como si el pueblo Matorras había hecho algo para molestarlo. Pronto, Marco también se apoyó contra el cristal de la ventana y comenzó a observar la tormenta de nieve con todos sus ojos. Augusto y Marco eran gemelos. Casi gemelos, pero todavía había una diferencia externa. Además, las personalidades de los chicos eran muy diferentes. Augusto estaba tranquilo y razonable, mientras que Marco estaba más relajado y alegre. En la habitación de la esquina dormían sus dos hermanas, Rosalinda y Carla. Solo de cuatro y cinco años. Sus hermanos mayores los cuidaban mientras su madre estaba en el trabajo. Al menos ahora, cuando los hermanos aún no iban a la escuela. Augusto y Marco siempre se levantaban con su madre para acompañarla hasta la puerta. A veces incluso preparaban para ella té con miel y flores de tilo. Bostezaron, por supuesto, y se frotaron los ojos somnolientos. Pero aún así se levantaron. Cristina intentó destetarlos de este hábito, pero todo fue en vano. Aunque levantarse en invierno es mucho más difícil que en verano. Afuera está oscuro y hace frío, pero en la cama, debajo de la manta, hace mucho más calor. Pero Augusto y Marco querían mucho a su madre y por ella estaban dispuestos a levantarse antes del amanecer. Su padre murió como conductor de un autobús. Regresaba a la base, ya vacío. Víctor intentó evitar la colisión y giró bruscamente el volante hacia la derecha. Cayó a una zanja, sintiendo pena por la mujer que estaba sentada al lado del conductor del todoterreno. Y él mismo tiene cuatro hijos. Los rescatistas dijeron que un momento antes de su muerte, Víctor todavía estaba agarrado al volante de su viejo y fiel autobús. Dio la casualidad de que los gemelos Augusto y Marco eran sus hijos de su primer matrimonio. Pero su primera esposa se fue con su amante. Cristina aceptó a los bebés de un año y medio como propios. ¿Y cómo pueden considerarse ajenos si los niños son la mayor felicidad que puede suceder en la vida de cualquier mujer? Es cierto que no todo el mundo entiende esto, por supuesto. Por eso hay excepciones, como la primera esposa de su marido. Y después de un tiempo, nacieron Carla y Rosalinda. Entonces a Cristina le pareció. Esto es, felicidad. Solo tienes que extender la mano y estará en tu bolsillo. Pero todo resultó diferente. Cristina se tomó muy mal la partida de su marido. Casi todos los días iba al cementerio y compartía con él sus secretos más íntimos. Lo que solo pueden compartir las personas que crecieron en el pueblo. Al salir, Cristina invariablemente besaba la fotografía y regresaba llorando. El resentimiento la ahogó. Bueno, ¿por qué Víctor? Sin embargo, Cristina tampoco le deseaba semejante dolor a nadie más. Incluso el conductor del todoterreno que provocó el accidente, resultó estar borracho. Cuando recuperó la sobriedad, derramó lágrimas de cocodrilo y prometió instalar un obelisco de dos metros para Víctor. Pero una cosa son las palabras y otra las acciones. Eso sí, no erigió ningún monumento a Víctor y al mes se olvidó de sus promesas. Bueno, ¿qué necesita? Es como agua del lomo de un pato. Pero Cristina hizo todo ella misma. Trabajando en una panadería local, ahorraba un poco de cada salario. Así que se lo erigió. Justo a tiempo para su cumpleaños. Resultó ser un buen monumento. El escultor hizo lo mejor que pudo y capturó a Víctor en una pequeña estela de granito tal como era en vida. Sus compañeros del pueblo la condenaron. Decían que no debería erigir tal monumento cuando sus hijos comen solo pan y agua. Pero Cristina no prestó atención a sus malvados. Su marido siempre ha sido el estándar de honestidad y justicia para ella. Esa noche Cristina durmió mal. La ventisca aulló como un animal herido, cubriendo todo a su alrededor con una manta blanca. La nieve cayó abundantemente, por lo que los tres tuvieron que abrir la puerta juntos. Resistiendo con todas sus fuerzas, Cristina y sus hijos exprimieron la masa de nieve que les impedía salir al porche. Todavía estaba oscuro y la escarcha crujía como si en alguna parte se estuvieran quemando troncos podridos. Vaya, qué belleza. Mamá, ¿podemos ir en trineo hoy? Preguntó Marco con alegría. Cristina sonrió. ¿Qué tipo de trineo, hijo? Aquí primero debes llegar a la puerta. Y luego, a la panadería. Mejor quédate en casa, querido. Así me siento más tranquila. Y si te pican tanto las manos, entonces puedes recoger maleza. Punto. Verás, a la acacia del vecino se le han caído tantas ramas secas. Pero no vayas más allá de la puerta. Tras recoger las ramas, a casa. Sí, y no olvides calzarte las botas de invierno. Marco frunció el ceño. Mami, ¿cómo nos los vamos a poner si solo tenemos un par? Bueno, hacer turnos. No sé. Si no, es mejor quedarse en casa. Augusto vaciló un poco y luego preguntó en voz baja. Mami, ¿nos traes esos panecillos? Bueno, ¿estos con semillas de amapola? Aunque, puedes con pasas, claro, o con vainilla. Cristina miró a sus hijos con amor y los abrazó. Lo traeré, por supuesto. Y si no, llevaré unos bollos con mermelada. José Antonio compró una mermelada tan deliciosa. Grosellas, manzanas y peras. Cuando horneas, el olor es increíble. Marco y Augusto se miraron y casi al mismo tiempo sintieron un ruido hambriento en el estómago. Entonces, está bien. Vamos, adelante, desayuna. Te preparé papilla por la noche. Lo cubras con leche. Mientras tanto voy a limpiar el jardín. Ordenó Cristina y comenzó a vestirse. Un abrigo viejo, una falda abrigada y botas, por supuesto. La nieve cayó en abundancia y Cristina rápidamente comenzó a sudar mientras empuñaba una pala. Los vecinos seguían durmiendo. Se levantaron mucho más tarde. ¿Y por qué deberían apresurarse? Son granjeros, por eso pueden dormir cuanto quieren. Sería más exacto decir que ellos lideran el proceso mientras otros se doblan la espalda. Sin embargo, en invierno hay muchos menos problemas en el pueblo que en verano, y para muchos esta época parece a veces puras vacaciones. Habiendo recorrido el camino hacia la puerta, Cristina respiró hondo. Sí, ha pasado mucho tiempo desde que esto sucedió en mi memoria. Tremenda nevada. Vino del corazón. No hace falta decirlo. Me pregunto si la panadería estará abierta hoy, o me darán un día libre. Realmente no me gustaría esto. Los pagos se realizan todos los días. Además, se puede llevar pan a casa. Y productos horneados. Al salir del patio, la mujer negó con la cabeza. Una manta intacta cubría el suelo, e incluso los omnipresentes perros y gatos se refugiaban donde podían y no salían de los límites de sus posesiones. Está bien, lo superaré de alguna manera. Porque a José Antonio no le gusta el ausentismo. Inmediatamente escribirá un signo menos en la hoja de salario. Se calmó Cristina y dejó la pala a un lado. Su panadería tenía muchos pedidos. Considere que proporciona pan para toda la región. Bueno, no en su totalidad, por supuesto. Y así, para el surtido. Habiendo decidido no molestar más a los niños, Cristina comenzó a caminar hacia la panadería. La nieve cansaba y no permitía a la mujer dar un paso normal, atándole las piernas con una miga viscosa y húmeda. Por supuesto, tarde o temprano el camino quedará despejado. Cristina no tenía ninguna duda al respecto. Es cierto que esto sucedería un poco más tarde, pero ahora necesitaba llegar al límite de sus capacidades y no pensar en lo malo. Desafortunadamente, la panadería fue construida en las afueras del pueblo. Quizás por razones prácticas, pero probablemente por razones de seguridad. Después de todo, producción. Cualquier cosa puede suceder. El dueño de la panadería era un hombre de unos 45 años, que había estado casado tres veces. En la zona todo el mundo sabía que José Antonio era mujeriego, y por eso a menudo se contaban sus últimas aventuras. Cristina trató a su jefe con bastante frialdad y bajo ninguna circunstancia le dio esperanzas de un posible romance. El dueño de la panadería estaba enojado, pero no pudo hacer nada. Cristina era una excelente trabajadora y José Antonio no quería perderla. Hoy, cuando la mayoría de los empleados llegaron tarde o simplemente no se presentaron a trabajar, Cristina ya estaba en el taller de producción. Se calentó el horno y la masa se amasó uniformemente en una máquina especial. Queriendo aprovechar la situación y hablar a solas con Cristina, José Antonio comentó, como por casualidad. Hoy los lobos volvieron a acercarse al pueblo. Lo vi por la ventana. Ya sabes, mi casa está en las afueras. Al lado de la panadería. ¿Y qué necesitan las criaturas grises? Bueno, no lo dudé. Y disparé desde la ventana, un par de veces por precaución. Cristina se estremeció. Entonces no lo parecía. Realmente escuchó disparos anoche. ¿Entonces, le dispararon a alguien? Preguntó Cristina con ansiedad. José Antonio se rió entre dientes. Bueno, soy un buen tirador. Creo que le di a alguien con mis perdigones. ¿Por qué te preocupas por estas bestias? Sabes que si entran al pueblo, harán esas cosas macabras. Cristina negó con la cabeza. Amaba a los animales y desde pequeña leía libros sobre la vida de nuestros hermanitos. Le encantó especialmente la historia del niño indio Mowgli. Tal vez sea un cuento de hadas, por supuesto. Una mentira. Pero solo la trama está tomada de la vida real. Lo que significa que los lobos no son tan malos como se los describe. Los animales son inteligentes. Saben vivir en manada. Se adhieren estrictamente a la jerarquía. Y el hecho de que se acercan al pueblo es por hambre. Cuando el aserradero empezó a funcionar, toda la caza se fue a otro lugar. Cristina fue a ese aserradero. Su corazón sangraba cuando las ramas, junto con los conos, yacían en la nieve. Su grano es algo muy sabroso y nutritivo. Especialmente para aquellos que saben mucho sobre ello. Cristina se sintió ofendida. Las bellezas verdes ya habían sido taladas y cargadas en camiones madereros. Y en lugar de ellos, solo sobresalen muñones. Como recordatorio de la crueldad humana. Cristina no se volvió perezosa. Fue a casa a buscar un trineo, cogió algunas bolsas y recogió cada cono. En invierno, los niños tendrán una golosina nutritiva. Y tampoco les hará daño. Una delicia increíble. Y lo más importante, saludable. Cristina salió de su estado de ansiedad por el grito del dueño de la panadería. Cristina, ¿qué estás haciendo? ¿Te quedaste dormida o qué? ¿Tienes un cucharón de harina en la mano y miras fijamente a la pared? ¿Estás cansada por la mañana? Tanta nieve que palear. Cristina se estremeció y salió del tenaz abrazo del pasado. No, José Antonio. No me quedé dormida. ¿Qué clase de sueño es este? Punto. Estaba pensando. El dueño de la panadería sonrió significativamente. Y yo, por casualidad, ¿no estoy en tus visiones? No, simplemente no pienses en nada. Eres una joven viuda. Tienes cuatro hijos. Estoy divorciado. El camino está claro, por así decirlo. Pero no habrá ninguna boda. Te lo advierto de inmediato. Ni lo pienses. La gente se reirá. ¿Dirán es realmente posible que no encuentres a la dama de tu corazón ni siquiera por cuarta vez? Signo de cierre de interrogación. Entonces, piensa en esto. Y si estás de acuerdo, entonces te pondré a cargo de la panadería. Necesito desesperadamente gente como tú. No, José Antonio. Tú estás solo y yo estoy sola. No tenemos nada en común, excepto la panadería, por supuesto. Respondió Cristina, y pensó así que esto es a dónde vas. Castor astuto. Partiste desde lejos. A Cristina le gustaba trabajar en la panadería. Y en primer lugar, por el horario que le convenía. Se levantaba temprano y a la hora del almuerzo ya estaba en casa. Además, siempre habrá algo de pan fresco. Y también unos bollos. Tan deliciosos que no dejarás migas cuando los comas. Y si lo dejas, lo recogerás en la palma de tu mano y lo echarás en el comedero de los pájaros. Deja que coman tus seres queridos. En invierno la bestia tiene hambre. Y el pan es la cabeza de todo. Ni qué decir tiene. El turno pasó sorprendentemente rápido. Y esto a pesar de que aproximadamente la mitad de los empleados no vinieron a trabajar. No lograron atravesar la nieve acumulada. O tal vez simplemente no lo querían hacer. ¿Quién sabe? A la hora del almuerzo, el tractor había despejado las carreteras más valiosas para la región y la vida de los habitantes del pueblo poco a poco volvió a la normalidad. Al correr a casa, Cristina sintió una alegría incomparable. ¿Por qué estar triste? El turno ha terminado y la bolsa está llena de golosinas para los niños. Y el olor es tal que se te hace la boca agua. Cristina miró el esplendor nevado que la rodeaba y sonrió. En invierno es bueno, no importa lo que digas. Aunque cada estación es atractiva a su manera. De repente, a cien metros de la carretera, Cristina notó algo extraño. Desde fuera, parecía más bien una duna de nieve. Pero de alguna manera no se veía como debería haber sido. Y además, esta ventisca de nieve se movía ligeramente. No podía haber ningún error y Cristina lo entendió de inmediato. Señor, ¿qué es esto? ¿Realmente el animal ha perdido el rumbo? Al fin y al cabo, sucedió una vez. Un alce entró y se desplomó en el camino, exhausto. Apenas lo salvaron. Un pensamiento alarmante pasó por la cabeza de la mujer. Después de pensar un poco, Cristina miró a su alrededor. Ni un alma. ¿A quién debía pedir ayuda? Ve a descubrirlo ahora. Y la nieve comienza de nuevo. Mira, cuánta nieve. Por un lado, está bien. Claro. Habrá más agua en la tierra. Y los pozos con depósitos se llenarán hasta el borde. Cristina pensó por un momento. Luego colgó la bolsa con pan en la rama de un árbol y caminó lentamente hacia la joroba en movimiento. Ahora descubrirá qué secreto se esconde la capa de nieve. Fue difícil ir. En algunos lugares la nieve llegaba hasta las rodillas, lo que hacía que de vez en cuando sus botas estaban a punto de salir volando de sus pies. A Cristina le costó mucho trabajo llegar al lugar correcto. En ese momento, apenas podía mantenerse en pie debido a la fatiga. Pero cuando Cristina se acercó, se dio cuenta de que lo que yacía bajo la nieve no era un animal en absoluto, sino una persona. Al parecer, se perdió y caminó por el campo hasta caer en un pequeño agujero. Para evitar que la nieve lo cubriera, el hombre cubrió la cima con ramas y claramente tenía la intención de esperar a que pasara el mal tiempo en este precario refugio. —¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estás vivo o no? —preguntó Cristina con atención. Se escuchó un murmullo confuso desde el pozo, y luego una voz masculina dijo. —Sí, estoy vivo. Solo tengo mucho frío. No puedo sentir mis brazos ni mis piernas. Y mi cara está tan tensa que también me cuesta incluso hablar. —¿Puedes salir de allí tú mismo? ¿O necesitas mi ayuda? —preguntó Cristina. El hombre dudó un momento y luego dijo. —Sí, puedo hacerlo. Pero no soy el único que pasa el invierno aquí. —¿Cómo es, no solo? La mujer alzó una ceja sorprendida. —Ah, sí. Una loba está aquí. —Herida. Ayer hubo disparos. Me perdí y caminé por el campo. Los lobos me sacaron, ¿sabes? Me rodearon y me llevaron hasta el pueblo. Y entonces, alguien empezó a disparar con un arma, y en este desastre de nieve caí en un agujero. Miré a mi alrededor. Veo que la loba herida está gimiendo. Su barriga es grande. Aparentemente debería dar a luz pronto. Respondió el hombre. Cristina casi se desmayó por lo que escuchó. Vaya noticias. Está bien, saquemos a ti primero. Y luego a la loba. ¿Cómo está ahí? ¿No muestra agresión? Preguntó Cristina. El hombre respondió inmediatamente. No. Todo está bien. Ella es amable y me lame las manos. La cubrí con mi chaqueta. Es por eso que estoy congelado. Cristina miró al hombre con manifiesto respeto. Exteriormente se parecía mucho a un vagabundo, pero su comportamiento era mucho mejor. Y tenía mucha compasión por los animales. Cualquier otro habría pensado en sí mismo. Pero éste se quitó la chaqueta para tapar a la loba. Cristina le dio la mano al hombre con cuidado y lo atrajo con fuerza hacia ella. Al encontrarse en la luz brillante, el hombre cerró los ojos. De hecho, resultó tener poco más de 30 años y, en principio, era exagerado llamarlo vagabundo. A decir verdad, Cristina no tenía mejor aspecto. Su abrigo era viejo, sus botas y la falda tienen unos 20 años. Nada menos. Pero nadie la llama vagabunda. ¿Cuál es tu nombre de todos modos? Soy Cristina Díaz. Trabajo aquí en la panadería. Vamos a mi casa. Tienes que calentarse, comer y luego nos llevaremos a la loba. Tenemos que pensar en la mejor manera para sacarla del agujero. Sugirió Cristina. Y yo soy Bruno. Bruno en el rendón, es decir, en realidad, tengo negocios en este pueblo. El testamento de mi padre. Aquí, escondido en mi bolsillo. Pero ahora no, ¿vale? Te lo contaré todo más tarde y todo quedará claro. Cristina asintió con la cabeza y luego, apoyando al hombre, lo condujo hacia la casa. Al mismo tiempo, no se olvidó de quitar del árbol la bolsa en la que se guardaba el valioso pan fresco. Al ver a su madre y a un tío desconocido en la puerta, Marco y Augusto se animaron notablemente. Mamá, ¿quién es? Papá Noel, tal vez. ¿Por qué no lleva un abrigo de piel o un gorro de piel en la cabeza? ¿Qué pasó con su bastón? Lo principal es el bastón. Ahora bien, ¿cómo conseguirá regalos de una tierra mágica? Preguntó uno de los chicos. Cállate. ¿Qué papá Noel? Ya tenemos finales de marzo. Este tío se metió en un lío. En una tormenta de nieve, se perdió y salió al campo. Allí, el dueño de la panadería casi le regaló perdigones. Pero los lobos llevaron al tío Bruno por el camino correcto. Cristina lo despidió con un gesto. ¡Guau! Y ni siquiera sabía que esto podía pasar. Tú, tío, probablemente eres especial. De alguna manera, que los propios lobos te acompañan. ¿Conoces el idioma de los lobos? ¿O eres amigo de ellos? Preguntó el más atrevido Marco. Bruno negó con la cabeza. No, niños. Solo he visto lobos una vez en mi vida. Al principio pensé que eran perros. Pero cuando vi que no meneaban la cola y, cuando me rodearon, inmediatamente comprendí cuál era el problema. No me tocaron y solo me empujaron cuando caí del cansancio. El camionero me dejó en la carretera y me mostró a dónde ir. Pero en una tormenta de nieve me perdí y me fui al bosque. No sé navegar correctamente. Entonces me perdí. Está bien, queridos. Basta de preguntas. Vamos, mejor preparen un té caliente para nuestro amigo. Mientras tanto, organizaré algo para la mesa, ordenó Cristina. Pronto, frente al invitado apareció un cuenco de aluminio con gachas aromáticas calientes y una taza de té de tilo con miel. Y de postre, Cristina trajo un panecillo de la panadería. Bruno comió rápidamente, abalanzándose con avidez sobre la golosina. Cristina inmediatamente se dio cuenta de que él había tenido hambre durante varias horas, o tal vez incluso días. Pero Bruno no tenía intención de quedarse mucho tiempo en la cocina, porque quería volver lo antes posible a buscar a la loba herida. Cristina compartió su opinión e inmediatamente asignó un trineo para este propósito, sobre el cual colocó el viejo abrigo de piel de oveja de su abuelo. Ella no hizo esto por accidente. En primer lugar, se necesitaba una capa cálida para que el animal se calentara rápidamente. Y en segundo lugar, para que ninguno de los vecinos del pueblo vea a la loba. Cristina sabía que, en su mayor parte, la gente odiaba a los lobos y les tenía mucho miedo. Y por lo tanto, podían dañar fácilmente a la depredadora del bosque. Mamá, ¿podemos ir? También queremos ver a la loba herida. Suplicó Marco. Pero Cristina negó con la cabeza. No, niños. Espéranos aquí, y vigila a tus hermanas. Oh, ¿para qué vigilarlas? Duermen como siempre después del almuerzo, dijo Augusto con disgusto. Bruno y Cristina se miraron y luego comenzaron a prepararse para el viaje de regreso. Sorprendentemente, sacar a la loba del agujero resultó bastante sencillo. Sintiendo que querían ayudarla, deliberadamente hizo todo lo posible para que esto sucediera lo más rápido posible. Ten paciencia, querida, mira, la barriga es tan grande, pronto tiene que dar a luz, susurró Cristina, acariciando el vientre de la loba. Bruno observó sus acciones con una sonrisa y oró mentalmente a Dios para que la loba sobreviviera. El disparo pasó por encima del estómago y alcanzó el homóplato y la pata delantera. Por supuesto, no soy un experto en estos temas, pero me parece que vivirá. Los órganos vitales no parecen verse afectados, notó Bruno a medida que avanzaban las cosas. Cristina miró sorprendida a su compañero. ¿Cómo sabes eso? ¿Tú mismo me decías que no eres médico? ¿O hubo algo así? Bruno sonrió y luego tiró del trineo por las correas de cuero que servían de asa para el transporte. ¿Cómo puedo decir? En realidad iba a ser médico, pero nunca terminé mis estudios. Completé tres cursos en total y tuve que dejarlo. Es una larga historia. Quizás algún día te la cuente. Cristina asintió comprensivamente. Su propia historia claramente no fue mejor. Se casó temprano, por amor, claro. Pero simplemente no tuvo tiempo para disfrutar de la felicidad familiar. Y ahora es una viuda solitaria que cría a cuatro hijos. Mirando furtivamente a su alrededor, Cristina y Bruno llevaba una loba en un trineo. Cristina quería pasar desapercibida para que nadie supiera su secreto. Probablemente esto habría sucedido si el dueño de la panadería, José Antonio, no hubiera salido de la casa en ese momento. Al ver al desconocido y a Cristina, el empresario del pueblo pensó. ¿Qué llevan allí? ¿Y para qué lo cubrieron con un abrigo de piel? Bueno, si se fueron por la maleza, ¿por qué necesitarían un abrigo de piel? ¿Parece que están ocultando algo? Está bien. Descubriré qué es que más tarde no irá a ninguna parte. Después de consultar con Bruno, Cristina decidió no traer a la loba herida a la casa. Por sus hijitos. El animal es salvaje, lo mires como lo mires. Por eso, la mujer decidió trasladarlo a la cocina de verano, donde primero calentó la chimenea con varios leños. Pronto la habitación se volvió caliente y olía a humo ligeramente perceptible. Bueno, eso es mejor. Ahora vamos a tratar tus heridas y yo te daré de comer, susurró Cristina. Bruno examinó cuidadosamente las heridas de la loba y luego comentó. Aquí parece que los gránulos están atascados. Tengo que sacarlos, de lo contrario comenzará la inflamación. Y luego la infección se extenderá por todo el cuerpo. Ella no sobrevivirá y matará a los cachorros. Entonces, ¿qué debería hacer? Preguntó Cristina con ansiedad. Bruno pensó. Bueno, una toalla limpia no vendría mal. Bueno, o un trapo. Luego unas tenazas o pinzas. Bueno, y una especie de cuchillo. Uno que no sea muy grande, pero sí afilado. Intentaré hacerlo todo con más cuidado. Sí, y no olvides los hilos. Los más comunes servirán. Cristina miró inquisitivamente a Bruno. ¿Sabes exactamente lo que estás haciendo? Dices que no te graduaste de la universidad. ¿Lo lograrás? El invitado sonrió. Realmente soy casi médico, aunque no estoy completamente capacitado. Pero sé mucho sobre vendajes. Después de todo, estaba realmente interesado en la cirugía, ¿comprendes? Pero lo que pasó después no fue culpa de nadie. Fue estúpido y pagó por ello. Cristina negó con la cabeza y luego fue a recoger todo lo que Bruno le pidió. Y diez minutos después, trabajaron juntos para curar las heridas de la loba. La depredadora gris prácticamente no se resistió y solo gemía en voz baja cuando Bruno sacaba bolitas redondas de su cuerpo. El hombre no se equivocó y, de hecho, la loba no resultó gravemente herida. Pero ella gimió no por el dolor de sus heridas, sino por el rápido inicio de las contracciones prenatales. Bruno palideció. No era veterinario, por supuesto, en absoluto. Pero, sin embargo, escuchaba en alguna parte que las lobas suelen tener crías un poco más tarde. Bueno, aquí, también tendré que ser obstetra, sonrió Bruno y comenzó a acariciar el vientre de la loba. La depredadora murmuró en voz baja y luego lo miró con ojos inteligentes, como si preguntara. ¿Sabes exactamente lo que estás haciendo, querido? Lo sé, cariño, lo sé, así que no nos distraigamos. El instinto hará todo por ti. Al parecer, eres una loba experimentada en el parto, no casada por primera vez, sonrió Bruno, animando a la depredadora. Cristina no podía mirarlo. Aún así, era una mujer y simpatizaba mentalmente con la loba, que ahora estaba controlada por el instinto de procreación. Había tres cachorros. Pero al mismo tiempo, solo uno de ellos pudo respirar un poco de aire en sus pulmones y gemir en voz baja. Los otros dos nacieron prematuros y muertos. Quizás el estrés que experimentó la loba el día anterior influyó, o quizás estuvo influenciada por las consecuencias de la lesión, que provocó un mal funcionamiento en el cuerpo. Sea como fuere, estaba claro que Bruno no debería haber perdido el tiempo. Pronto, puso al cachorro sobre el pecho de su madre y luego los cubrió con una manta cálida. Las manos del aspirante a cirujano temblaron de emoción y un sudor pegajoso apareció en su frente. Hablando francamente, él mismo no recobró completamente el sentido después de salir del hoyo. Después de asegurarse de que todo estaba bien con la loba, Bruno salió a la calle y comenzó a frotar nieve en su cara caliente. Sus pensamientos inmediatamente se aclararon y fluyeron en la dirección correcta. En la casa, Cristina volvió a darle té al invitado y luego comenzó a preguntarle cuidadosamente cómo había llegado a su aldea. Por el rostro de Bruno quedó claro que las palabras le fueron otorgadas con gran dificultad. Bajando los ojos, dijo. Mi padre me legó una pequeña fragua aquí, un taller. Mi padre murió recientemente. Ni siquiera lo sabía. Tengo un hermano menor. Fue él quien heredó toda la riqueza. Pero para mí, sólo esta fragua. ¿No sabes dónde está? La sorpresa de Cristina no tuvo límites. Fragua. Signo de cierre de interrogación. Sí. Casi se desmorona. Probablemente no contenga nada. Sólo se conservan las paredes. Aunque probablemente se han conservado algunas herramientas. Pero los artesanos locales robaron la mayor parte del equipo. Así es como sucede. Rompieron la puerta y comenzaron a caminar por la noche. Y entonces, el oficial de policía local clavó la puerta, y ahora el orden parece arreinado allí. Sin embargo, ¿qué orden hay cuando ya casi no queda nada? Bruno sacudió la cabeza con tristeza. Pero lo sabía. Que nada bueno saldría de esta herencia. A mi padre no le agradaba desde pequeño. Mi hermano menor lo tenía todo, pero nada para mí. Llevaba ropa desechada para escuela, aunque tenía suficiente dinero para comprar cosas normales. Por cualquiera culpa, mi padre me arrinconaba, pero el más pequeño podía hacer cualquier cosa. Una vez rompió el reloj del padre y me echó la culpa a mí. Y entonces me quedé sin televisión durante un mes, señaló Bruno, avergonzado por su propia admisión. Cristina le tocó el hombro con simpatía. No hace falta. No te reproches, Bruno. ¿Para qué hablar ahora, cuando todo ha pasado? De todos modos la persona ya no está viva. Y no te olvidó. Te ha dejado un legado. Y aquí, tú decides cómo abordar esto. Bueno, por ejemplo, tirarás todo y lo venderás por casi nada. O tal vez te esfuerces y puedas lograr el éxito. Bruno simplemente hizo un gesto con la mano. No. ¿Qué éxito? Bueno, ¿qué puedes hacer en esta fragua, si prácticamente no quedan caballos para errar en la zona? Por supuesto, puedes hacer algunos productos, pero solo para esto necesito experiencia. Y no la tengo. Después del fiasco con mis estudios, ni siquiera vivía en casa. Deambulaba por el país. En general, intentaba encontrarme a mí mismo. No, no era un vagabundo. No en todo. En la universidad incluso logré estudiar tres años. Y luego, por culpa de una chica, tuve que dejarlo. Es una estupidez, por supuesto. Me prometió un puesto de celador en la clínica de su padre. Bueno, acepté e incluso tomé una licencia académica por un tiempo. Pero luego, ella me dejó. Por un chico rico. Pero yo no quería volver a la universidad. Por supuesto, después de romper con mi prometida, arruiné las cosas y terminé metiéndome en una pelea con este cabrón. Un movimiento estúpido, sin duda. El papá de este chico trabajaba en la oficina del alcalde. En general, me castigaron con tres años de prisión. El proceso resultó indicativo. Para que los demás se desanimaran. Tan pronto como mi padre se enteró, inmediatamente me repudió. Como si no necesitara un hijo que fuera un criminal. Desde entonces, ha habido un abismo entre nosotros. La historia del invitado despertó los sentimientos más contradictorios en el alma de Cristina. Por un lado, sentía mucha pena por Bruno, a quien el destino había tratado con tanta crueldad. Por otro lado, los problemas nos ocurren a todos de vez en cuando. Y cada uno de nosotros debe encontrar la fuerza en sí mismo para resolverlos por su cuenta. No te enojes, Bruno. Te costará. Tal vez sea la vida la que haya puesto a prueba tus fuerzas. Yo también, al principio tenía una familia y un marido querido. Y ahora, ¿ves cómo quedó? Cristina intentó suavizar los bordes afilados de la conversación. Bruno se mordió el labio hasta que le dolió. Sí, mi padre no me necesitaba. Antes de salir de casa, encontré el certificado de adopción. Estaba tirado en el lugar más visible. Al parecer, me lo habían preparado. Pero simplemente tenían miedo de mostrarlo. Fue entonces cuando todas las piezas del rompecabezas se juntaron en una sola imagen. Y yo, un tonto ingenuo, siempre he pensado por qué mi padre es tan frío conmigo. Y ya ves cómo resultó. Bruno, ¿fue difícil en prisión? Solo honestamente, preguntó Cristina con cuidado, dándole al invitado la oportunidad de hablar y quitarse la piedra de su alma. ¿En prisión? Sí. Mientras estaba allí, no recibí ni un solo paquete. Ni una sola noticia. Los prisioneros sabían que mi padre era rico. No se puede esconder algo así allí. Se burlaban de mí constantemente. Pero yo no tenía nada que decir. Mi hermano no salía de las tabernas. Se cambiaba de coche como si fueran guantes. Y además de una bicicleta, yo no tenía ningún medio de transporte desde pequeño. Bueno, ahora lo tendrás. Comenzarás a desarrollar tu negocio. Te ocuparás de la fragua y todo aparecerá. Bruno, Cristina nuevamente intentó apoyar al invitado. Pero Bruno se sintió abrumado por la amargura de los recuerdos, que le recordaban una y otra vez los momentos más dolorosos de su vida. Al principio, la vida en la colonia le parecía un infierno. El padre del novio, que había sido humillado por él, tenía sed de venganza. Por lo que tres años de prisión le parecieron al hombre rico un castigo demasiado pequeño por el hecho de que su hijo se había convertido en el hazmerreír. Fue por culpa de este sinvergüenza que Bruno fue discriminado dentro de los muros de la colonia. Insinuando que muy pronto sería trasladado a la casta de los alienados. Afortunadamente, la casualidad lo cambió todo. Una vez, el jefe de la colonia sufrió un infarto justo en el patio de armas y el médico local no estaba cerca. Los guardias confundidos y los prisioneros se quedaron paralizados por el shock, y solo Bruno corrió hacia el cuerpo sin vida del hombre y comenzó a realizar un masaje cardíaco junto con respiración artificial. Por supuesto, Bruno no era una luminaria de la ciencia médica y, de hecho, solo conocía lo básico. Pero estos mismos conceptos básicos fueron suficientes en este punto de inflexión, que decidió todo por él. El jefe de la colonia sobrevivió e incluso logró recuperarse. A pesar de que estuvo agradecido con Bruno hasta el final de su vida, naturalmente no pudo liberar al joven preso. Sin embargo, el jefe hizo algo por Bruno que le hizo la vida mucho más fácil al joven prisionero. Ahora nadie ofendió con acento agudo a Bruno y los prisioneros le estrecharon la mano y lo llamaron respetuosamente doctor. El propio Bruno bromeaba a menudo sobre esto. Vaya milagros. En la vida normal nunca fui médico, pero en la colonia me llaman doctor. Bruno le contó todo esto a Cristina en un solo impulso, como si estuviera citando un libro interesante que había memorizado hacía mucho tiempo. Los niños sentados frente a él se callaron y escucharon con interés la confesión de este extraño hombre, que había pasado por muchos momentos difíciles en su vida. Pero lo que más sorprendió a los niños fue la historia de Bruno sobre cómo los lobos lo llevaron por el camino correcto, evitando que se extraviara. Cristina sonrió comprensivamente. Aquí necesitamos agradecer a mi abuelo. Al difunto Pablo. Estuvo preocupado por los animalitos hasta el final. Aunque era viejo. Anciano. Pero todavía iba al bosque a cuidar animales. Alimentó a los alces con sal. Arrojó carne seca a los lobos. Y no se olvidó de los animales más pequeños. Así que los animales le devolvieron el favor con amabilidad. Entienden todo. Simplemente no pueden decirlo. Cuando enterraron a mi abuelo, los lobos vinieron a él durante aproximadamente una semana para llorar. Aullaban. Tanto que realmente te tocaba el alma. Se sentían en semicírculo y lloraban. Al parecer se quejaron a la luna. De corazón. Bruno asintió con la cabeza y apoyó los homóplatos contra el respaldo de la silla. La fatiga cayó sobre él como un oso enojado. Privándole al hombre de las fuerzas que le quedaban. En la habitación de al lado, puse una cama plegable. Bueno, si quieres. Hay un sofá al lado. Es cierto, es pequeño. Si encajas, puedes recostarte sobre él. Dijo Cristina. Vamos. Si pasa algo. Puedo dormir fácilmente en el suelo. Soy una persona familiar con tales circunstancias. Así que una cama plegable será perfecta. Sonrió Bruno. Bruno, ¿nos contarás un cuento de hadas? Bueno, o una historia para que la trama sea más apasionante. Como en la película, en general. Eres tan bueno en eso. Preguntó dócilmente el inquieto Marco. Bruno le guiñó un ojo al niño. Claro. Si lo recuerdo, o no me quedaré dormido antes. Así que te despertaré, en todo caso. O te pincharé el dedo con un alfiler, sugirió Marco. Pero el hermano Augusto inmediatamente lo hizo retroceder. Vamos, detente. ¿Qué estás diciendo? Punto. Dale un descanso al hombre del camino. Mañana escucharás suficientes de tus historias. A pesar de su extrema fatiga, Bruno no pudo dormir durante mucho tiempo y estuvo dando vueltas en la cama hasta la medianoche. Y cuando finalmente se durmió, su conciencia se llenó nuevamente de imágenes del pasado, del presente y tal vez incluso del futuro. Bruno, por alguna razón, soñó con una fragua que le legó su difunto padre. El realismo del sueño se salió de escala, obligando al hombre a creer en lo imposible. Entonces Bruno abre la puerta e inhala con entusiasmo el aire que huele a aceite y hierro caliente. En la fragua hay una luz brillante encendida y en los estantes hay todas las herramientas necesarias, desde martillos de diferentes tamaños hasta todo tipo de tenazas y abrazaderas. ¿Cómo está mi hijo? ¿Te gusta? Le preguntó Pedro, su padre difunto. Bruno miró a su padre e inmediatamente respondió. ¿Cómo decirlo, papá? Nunca en mi vida he tenido un martillo de herrero en mis manos. Y además estos fuelles. Es poco probable que pueda inflar el horno. Pedro sonrió y luego, como en la vida, dijo. Está bien, puedes manejarlo, hijo. Créeme, no te arrepentirás. Y si las cosas se ponen realmente mal, entonces puedes cavar en este rincón detrás del gran banco de trabajo y serás feliz. Bueno, es hora de que me vaya. Lo siento, no nos volveremos a ver. No me juzgues duramente. Dios sabe que siempre quise solo lo mejor para ti. Tras estas palabras de su padre, Bruno sintió fiebre y, en ese mismo momento, se despertó respirando como un animal perseguido. El sueño resultó ser tan claro y verdadero. ¿Qué día es hoy? ¿No es la hora en que los sueños se hacen realidad? Tendré que preguntárselo a Cristina, si no lo olvido. Pensó el hombre, derramando sudor frío. Pero por la mañana prácticamente se olvidó de los detalles de su sueño y no le hizo preguntas innecesarias a la dueña de la casa. Cristina ya lo aceptó con los brazos abiertos, lo alimentó y le dio un lugar donde vivir. ¿Por qué molestarse con la interpretación de sus sueños? En primer lugar, Bruno se dirigió a la loba, que en ese momento ya había recobrado el sentido y estaba lamiendo al bebé gris con todas sus fuerzas, con avidez, que estaba chupando su pecho. Mira, qué grandón. Recuerda mis palabras, él se convertirá en el líder de la manada. Fue la propia naturaleza la que tomó dos. Los más débiles. Y le dio a este una oportunidad. Está claro que el cerdito gris es fuerte, comentó Cristina, sonriendo. Bruno enterró a los cachorros fallecidos en un lugar apartado que Cristina le indicó. La mujer no quería que sus hijos vieran esto. Aún así, esto no fue muy agradable. La loba se comportaba como un perro de verdad y, si pudiera mover la cola, seguro que lo habría hecho. Y así, como muestra de gratitud, lamía constantemente las manos de Bruno y lo miraba a los ojos con una mirada devota y amorosa. La depredadora también respetaba a Cristina, por supuesto. Pero aún así Bruno era más cercano y querido para ella. Después de pensar un poco, Cristina sugirió que Bruno eligiera nombres para la loba y el cachorro. Los jóvenes pensaron durante mucho tiempo, dando vueltas a todo tipo de opciones en sus mentes, hasta que se decidieron por la condesa y el travieso. La loba tomaba la comida de sus manos con gran nobleza y comía con la misma gracia, como si estuviera en un fantástico baile forestal sacado de un cuento de hadas. Bueno, el apodo le sentaba muy bien al cachorro de la condesa. Decir que el cachorro estaba inquieto era no decir nada. Después de beber leche, comenzaba a gatear alrededor de su madre, tratando de agarrarle la pata con su boquita de bebé. Y cuando travieso no tuvo éxito, comenzó a quejarse descontento y a mover su hocico afilado de un lado a otro. Mira, es tan formidable. Efectivamente, se convertirá en un líder. Coincidió Cristina. Durante el desayuno, la anfitriona sugirió que Bruno fuera a la misma herrería que le había legado su difunto padre. Cristina sabía que este edificio estaba ubicado en la parte opuesta del pueblo. Érase una vez, esta fragua tuvo una gran demanda entre los vecinos del lugar, ya que siempre era posible encargar allí equipos de buena calidad arados, rastrillos y otros utensilios agrícolas. De hecho, ni siquiera era una fragua, sino un gran taller de reparación de automóviles, solo que de forma rústica. Aquí no reparaban costosos automóviles extranjeros, sino principalmente tractores, motobloques, cultivadores y otros equipos necesarios en esta región. Pedro prácticamente nunca vino aquí y controló el trabajo de la fragua exclusivamente por teléfono. Al principio, el negocio le generó unos ingresos estables y sirvió como un buen apoyo. Pero luego, debido al robo de un grupo de trabajadores sin escrúpulos, poco a poco fue cayendo en decadencia y las pérdidas comenzaron a superar con creces los ingresos. A Pedro se le ofreció repetidamente vender la fragua, pero él no lo hizo y decidió mantenerla en reserva. Y poco antes de su muerte decidió legar el taller a su hijo mayor Bruno. Cuando Bruno vio su herencia con sus propios ojos, lágrimas de desesperación brillaron en sus ojos. Dios, ¿esta basura es una fragua? Aquí probablemente el techo tenga goteras, las puertas no sirven de nada. Y evidentemente no hay suficiente cristal en las ventanas. Eh, qué amable fue mi padre conmigo, no hay nada que decir. Sería mejor que me regalara algún coche extranjero. Mi hermano tiene toda una flota de coches. Pero yo no tengo nada. Como si yo tuviera la culpa de algo. Un leproso, nada menos. Así sucedió. Mis padres no pudieron tener hijos durante mucho tiempo, y cuando se desesperaron por completo, me sacaron del orfanato. Fue entonces cuando mi madre se enteró de que estaba embarazada. Un milagro, y eso es todo. Sí, de hecho, milagros de Dios, dijo Cristina arrastrando las palabras, y luego fue la primera en dirigirse a la puerta de la que colgaba una enorme cerradura de granero. Como se indica en el testamento, Bruno debía quitarle la llave al presidente local. Aunque en nuestro tiempo este cargo fue abolido hace mucho tiempo, la gente todavía lo llamaba así a la antigua usanza. Ya que en un pueblo no todos podían sobrevivir sin el principal responsable de todo. Antonio revisó los documentos que le entregaron, asintió con la cabeza y le entregó a Bruno la llave de la fragua. Por supuesto, no se hacía ilusiones especiales y sabía que lo más probable es que este hombre que parecía un vagabundo vendería la fragua en una semana. Después de lo cual se iría a la ciudad en busca de nuevas aventuras y alcohol barato. Pero Cristina pensaba de otra manera. Al mirar a Bruno, sintió su energía interior y la fuerza que emanaba de él. Esto sucede cuando un hombre no comprende sus capacidades y, por estupidez molesta, subestima deliberadamente su propia importancia. Cuando Bruno finalmente abrió la cerradura oxidada con su propia llave, su sorpresa no tuvo límites. La situación en la fragua resultó ser exactamente la misma que había visto en su sueño reciente. Es decir, las herramientas realmente estaban en su lugar y en la habitación reinaba un orden perfecto. Lo único era que la estufa no ardía, que no había nadie que pudiera encenderla. Pero por lo demás lo que Bruno vio resultó ser una proyección exacta de su sueño. Señor, es exactamente lo mismo. Vaya pesadillas, susurró Bruno. ¿Qué, qué estás diciendo? Preguntó Cristina. Bruno vaciló un poco, sin saber cuál era la mejor manera de decir lo que vio por la noche, y empezó al azar. Hoy soñé con la fragua. Cristina. Era exactamente como está ahora. Créeme, dijo mi padre. Si las cosas se ponen mal, tendré que buscar algo en el banco de trabajo. Es una tontería. Eso es una tontería. Cristina empezó a repetir apasionadamente. Pero este era un sueño profético, Bruno. Lo tuviste el viernes por la noche, ¿sabes? Así que tómate esto en serio. Bruno sonrió irónicamente. Sí, vale. ¿Qué otro sueño profético? Es todo mentira. Esto es solo una ilusión de mi cerebro. Esto sucede. Lo estudié en la universidad. Simplemente pensaba en lo mismo durante mucho tiempo. Así que mi cerebro me dio esta sorpresa en mis sueños. Cristina se mordió el labio con delicadeza. Para ella era bastante difícil comunicarse con Bruno sobre ciertos temas, ya que el heredero recién nombrado tenía su propia visión de la vida y era muy difícil convencerlo de algo. Queriendo refutar la suposición de Cristina sobre un sueño profético, Bruno se acercó al lugar indicado por su padre y, reuniendo fuerzas, movió el enorme banco de trabajo a un lado. Debajo, como era de esperar, no había absolutamente nada. Un suelo de tierra corriente, cubierto de virutas de hierro y otros pequeños escombros. Bruno estaba a punto de irse cuando, por diversión, golpeó este lugar con el pie. Y luego escuchó un sonido sordo. No, esto no puede ser. Claramente hay algo escondido ahí. Exclamó el hombre y cayó de rodillas. Un momento después, apartó la tapa protectora y vio un ataúd de tamaño mediano hecho de acero inoxidable. El cajón estaba cerrado con una cerradura ordinaria y barata, que Bruno abrió con un martillo en un abrir y cerrar de ojos. Dentro había dinero. En paquetes de celofán bien cerrados. Mucho dinero, lo justo para que el heredero pueda desarrollar su propio negocio en esta herrería del pueblo. Vaya, aquí tienes un sueño profético. Exclamó Bruno con dificultad para contener su emoción. Cristina se limitó a sonreír y meneó la cabeza con desaprobación. Sabía que los sueños proféticos son algo serio y no se puede bromear con ellos. Los padres de Cristina murieron en un accidente automovilístico y, por lo tanto, sus abuelos la criaron desde la infancia. El abuelo Pablo trabajó como cazador en el departamento de caza local, mientras que la abuela Ameyali trabajó como lechera toda su vida. En su decadencia, ella de repente se dedicó a la adivinación. Es cierto que lo hizo muy raramente y ante la gran petición de quienes necesitaban dichos servicios. Así, por ejemplo, ayudó a encontrar a un niño perdido en el bosque. En otra ocasión, predijo con precisión cuándo se desbordaría el río después de una tormenta. Todos, jóvenes y mayores, se volvieron hacia ella. E incluso el granjero local consultó con ella cuándo empezara a cosechar. A Cristina, la abuela Ameyali le aconsejó sólo una cosa mantenerse alejada de los hombres que se ocupan de la carretera. ¿Cómo podemos entender esto, abuela? Preguntó la pequeña Cristina. A Ameyali se limitó a sonreír misteriosamente y añadió. Y tengan miedo de aquellos cuyo corazón leita al unísono con el motor del coche, y de aquellos que pretenden pasar la mitad de su vida al volante. Así que cuidado con esos. Aunque no puedes cambiar tu destino. Un hombre así te traerá mucha felicidad y niños, pero se irá temprano. No estarás en el camino correcto con él. Cristina se mordió el labio hasta que le dolió. Entonces, ¿qué es él? Él me dejará, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Es eso posible? Pero Ameyali no dijo nada más, porque sabía que no era bueno predecir el futuro en detalle y que era aconsejable dejar que una persona lo entendiera sólo con vagas indicaciones. Muchos años después, Cristina se convenció de la veracidad de las palabras de su abuela, cuando ella y su abuelo hacía tiempo que habían muerto. Con lágrimas en los ojos, de pie junto a la tumba de Víctor, lloró y recordó mentalmente las palabras de su difunta abuela. Y ahora algo parecido, que se manifestaba en un fenómeno místico, apareció nuevamente ante sus ojos. Bruno tocaba los fajos de dinero que tenía en las manos y no podía creer que esto le estuviera sucediendo aquí y ahora. Durante tantos años, el hombre vivió en la pobreza, sabiendo muy bien que tenía un padre rico y un hermano igualmente rico, que desde pequeño estaba acostumbrado a conseguir lo que quisiera. Para alegría de Cristina, Bruno miró la fragua con ojos completamente diferentes y automáticamente notó lo que había que arreglar ahora y lo que podía retrasarse. Donde es necesario sustituir el cableado y reforzarlo por uno más potente, y donde es mejor dejar todo como está. Además, Bruno decidió hacer realidad la vieja idea de su padre, que soñaba con convertir este lugar en una especie de taller de reparación de automóviles de pueblo, donde se puede reparar todo lo que quisiera, desde una máquina de cosera hasta un enorme tractor. Como Bruno no tenía su propio lugar para vivir, Cristina lo invitó a quedarse con ella. Hay sitio para todos. Aunque mi casa es antigua, hay muchas habitaciones. Es cierto que hay un problema con la leña. Con los niños la recogemos todo el verano, pero no basta para todo el invierno. Está bien, Cristina. Resolveremos el problema con leña. Lo prometo. Ahora recobraré un poco el sentido y empezaré a trabajar en la fragua. Ya verás, pronto vamos a tener muchos clientes. Cristina sonrió. Y había una buena razón para ello. Por primera vez desde que se conocieron, Bruno mencionó esta agradable frase nosotros. ¿Podría realmente haber algo que los conecte en la vida real? Y las jornadas laborales se alargaban para Bruno. Queriendo ahorrar dinero para necesidades más importantes, él mismo hizo todo el trabajo principal en la fragua. A pesar de que Bruno tenía tres años de universidad de medicina a sus espaldas, claramente no se consideraba una persona de manos blancas y sabía hacer algunas tareas domésticas. Por supuesto, Bruno no pudo reemplazar todo el cableado solo. Por eso contrató a un especialista para este propósito. Pero, por otro lado, enderezó la cerca alrededor de todo el perímetro de la propiedad de Cristina, reparó la cerradura, lubricó las bisagras de las puertas y también inspeccionó todos los gabinetes de la casa en busca de toldos y cierrapuertas rotos. Augusto y Marco siguieron a él, ya que Bruno, además de contarles historias interesantes por las noches, les mostró todo tipo de habilidades en el manejo de tal o cual instrumento. Lo más sorprendente fue que durante todo este tiempo, Bruno nunca recibió una llamada de su hermano menor César. La última vez que se vieron fue en el funeral de su padre y se separaron en circunstancias bastante desagradables. César, tras emborracharse, comenzó a burlarse de su hermano mayor, llamándolo mendigo y vagabundo. Bruno entonces, con todo su corazón, quiso golpear el rostro de su hermano, pero no pudo hacerlo en el cementerio, porque a pesar de todas las fricciones, honró la memoria de su padre, quien no tuvo miedo de adoptarlo de un orfanato. Al principio, los residentes locales observaron las acciones de Bruno con un dejo de ironía en sus rostros. A decir verdad, ninguno de ellos creía que este inquieto de amables ojos marrones pudiera lograr algún resultado. Había tantos de estos. Vienen al pueblo, traen dinero e intentan empezar a cultivar. Pero es una tarea muy difícil y requiere mucha fuerza y energía. Pero simplemente quitarle la crema no funcionará. Todos los habitantes del pueblo lo saben. Pero Bruno resultó ser diferente. En su propia opinión, tomó este asunto con los dientes y no tenía la intención de dejarlo pasar bajo ninguna circunstancia. El día en que apareció el primer cliente en la fragua de Bruno se convirtió para él en una auténtica fiesta. Para celebrarlo, Bruno compró a los niños varios dulces y a Cristina le prometió darle un regalo completamente diferente comprarle una vaca. La madre soltera ha soñado desde hace mucho tiempo con una vaca y sus propios productos lácteos que podría preparar en casa. Y si de repente hay excedente, se pueden vender en la carretera. Aunque, ¿de qué excedente podemos hablar cuando los ojos hambrientos de cuatro niños te miran desde las habitaciones? La vida de Bruno comenzó a mejorar gradualmente. Durante muchos años soportó las dificultades que le sobrevinieron y ahora se sentía como un innovador que por primera vez se embarcaba en un camino interesante en la vida. Un mes después, para disgusto del dueño de la panadería, Cristina dejó esta ocupación y se pasó a hacer tareas domésticas. Bruno, como prometió, compró no sólo una vaca, sino también una docena de gansos y unas 50 gallinas. Poco a poco, el taller del pueblo de Bruno estaba ganando impulso. Pronto, la gente de la zona supo de ella y el hombre se dio cuenta de que necesitaba expandirse. Para ello, Bruno contrató a varios trabajadores de los residentes locales, a quienes prometió un salario bueno y estable. Todo esto le tomó a Bruno un poco menos de un año. Se debe decir una palabra especial sobre la condesa, que se fue inmediatamente después de que su hijo se fortaleciera y se pusiera sobre sus patas. Quizás la depredadora se hubiera quedado más tiempo, pero sus hermanos grises comenzaron a llegar al pueblo casi todas las noches y llamar a su hermana con un aullido fuerte y prolongado. Los residentes locales se santiguaron y, asustados, sacaron armas de sus armeros. No sabían cuál era el motivo, pero Bruno entendió que así llamaban los lobos a su amiga. Cuando Bruno acompañó a la condesa al bosque, las lágrimas corrían por sus mejillas. Habían pasado por tantas cosas juntos que ahora daría mucho porque la condesa siguiera viviendo en su patio. Pero, por otro lado, era una depredadora y no podía conectar su vida con una persona para siempre. Bueno, ya está, querida. Si pasa algo, puedes venir. Siempre estaré feliz de verte. Solo diles a tus amigos que no aulen, ¿vale? De lo contrario, los lugareños les dispararán, y realmente no quiero eso. Se despidió Bruno y acarició el cuello de la loba. El travieso mordisqueó con acento agudo juguetonamente su pierna y luego corrió hacia un lado, como invitándolo a jugar al escondite. No, cariño, ahora no. Ve, ahora comienza tu nueva vida, dijo Bruno con voz temblorosa, y se dirigió al borde del bosque. Nunca volvió a ver a la condesa. Se rumoreaba que los lobos abandonaron estos lugares hacia donde los cotos de caza eran más ricos y la actividad humana en el bosque parecía mínima. Después de un tiempo, Bruno le propuso matrimonio a Cristina. Esto sucedió de forma totalmente espontánea, aunque el propio hombre llevaba varias semanas pensando en ello. A veces, decirte amo resulta tan difícil que la gente se inventa todo tipo de excusas para no decirlo en voz alta. La boda se celebró según las tradiciones locales. Todo el mundo bailaba, desde jóvenes hasta mayores. En plena festividad, un enorme todoterreno apareció a las puertas de la finca de Bruno y Cristina. De allí salió un chico de tristes ojos grises y caminó rápidamente hacia la mesa en la que estaban sentados los recién casados. Era el hermano de Bruno, César. Al final resultó que, después de la muerte de su padre, no disfrutó de su riqueza por mucho tiempo, ya que la desperdició en cuestión de meses. Durante este tiempo, el negocio decayó y César literalmente se encontró en cero. No, todavía quedaba un todoterreno y la casa de sus padres. Pero venderlos fue extremadamente humillante para César, por lo que se armó de valor y fue a la boda de su hermano mayor, queriendo pedirle prestado algo de dinero. Bruno escuchó a César en silencio y luego dijo. No, hermano, no te daré dinero tan fácilmente. Y no porque sienta pena por ellos, sino porque sin conocer su valor, lo desperdiciarás otra vez. Si quieres, te daré un trabajo en mi taller. Allí podrás ganar tu primer dinero. Pero primero debes entender una cosa. Nadie más que tú puede cambiar tu vida para mejor. El primer pensamiento de César fue negarse, pero luego, después de sopesar todos los pros y los contras, aceptó la oferta de su hermano. Como resultó más tarde, tenía razón y se mostró excelente en el taller de reparación. Un par de años más tarde, César abrió su propio negocio, basado en el suministro y posterior venta de maquinaria agrícola desde el exterior. Bueno, Marco, Augusto, Carla y Rosalinda repiten unánimemente que muy pronto serán cinco. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.